Con el puto chino, estrenando el puto estudio Eh, mira, mira, mira Soy de bajar al parking el pedo los martes De los meses pere es que llego tarde Y de vacilar a la gente por descarte De gastar pasta en copas sin tener pasta en la carter Voy con gafas robadas y nada de cartier De salir a tomar un pared De acabar ya sabes donde ayer Si soy yo, normal que la gente no me comprende Voy con chandal y poli, nada de laitec De llegar a Kelly borracho, escuchando al chier ¿Qué pasa? De bajar el bareto y tercio con aceitunas De hacer música y sonar como la tuna Tengo el beat más quemado que ladridos de la tula Soy de perder las letras por romper el móvil De borrachera y que te esperas, eh Y que te esperas, eh Y que te esperas, si que te esperas, eh Tú dime que te esperas Eh Hoy en día dime que coño te esperas Me levanto de resar que ha placido un domingo Como aquella anciana ciega de ganar al bingo Como ver crecer las flores después del invierno Como hacer de esto un escrito y que así sea eterno Míralos, van con los ojos vendados Parecen invidente de manos y pies atados Amor de azados no se nos ha dado nada Pero hemos ido a por todo a por el oro Bajo tierra guardo escondido el tesoro Solo yo conozco el modo de hacer sonar los bombos Bombón Te entiende a ver que pierdes el control Te llama el morbo ¿Cómo nos lavaron el cerebro? ¿Acaso usaron cloroformos? Solo formo el caso ver al mundo sordo Incomunicado, bobos, todos incautados Lo que trajo el moro Ya se la agencia al madero Lerdos, memos, observan cuadernos Sí Y tan solo ven vacío ¿Dónde está la inspiración? Ver la vida pasar y no prestar atención ¿Cómo ocurre aquel chaval? Se adentró en el callejón Huye del correccional Quiere encontrar otra opción Suficiente tiene ya Ya no va a volver atrás Ni a esa oscura habitación Las horas muertas La soledad, la depresión Ha sido demasiado para un solo corazón ¿Cómo coño esperas que haya uso de razón? Eh Y sin uso de razón, joder Dice Ya, eh Ya no sé qué hacer Eh Ah Eh Con el morado, eh Con el puto chino Aquí La corcón, nueve más Eh Dice Ya Eh Me levanto cada diez mil por las taquis Y si Llego a casa con ardores por el whisky Por no haber dormido Llevo la cara así Con unas ojeras más grandes que tu chaletti Tirad aquí Que lo único que me ayuda es la resaca Es el rap y el graffiti Salgo de pedo y vuelvo con una botella Y no con una chatty Eso es así Con más fondo en el estómago que en el bolsi Al magie de tu grupo le sacamos de sprint Dice joder Estos chavales si se ríen de mí Salgo de fiesta y pintamos más que Bansky De mañaneo y apurando doce litris De igual que se calienten Quema unos chispis Ni me hables Te lo explico en un beat Mi mente no la entiende Es peor que en chino Clases de esquí Y esquiando sobre un móvil a las six Somos de rap tecno Y escalera Masi Déjate de Anuel Y ponte algo del buzzer Del Charlie ¿Quién quiere ser como yo? En este mundo Solo pocos entenderían este rollo Ver bajar por el arroyo Los cadáveres de los que ayer decían saber Mejor que navegues solo Deja que el caudal te lleve Que aquí no existen niveles La vida no es una peli No se puede ver en la tele No hay CD, no retrocede Y hace nada era un bebé Las penas en el retrete Te ha pasado de beber Sé que pierdo los papeles Los dejé pegando L Veré mi vida en Bersele Brindaré con Belvedere Ya que si no ha sido gracias a los víveres Tienes un deber, joder Has de ver ¿Quién cojones quieres ser? La confusión me tienta Camino a ciegas Cuanto más haces tu sala Más te duele Si te estrellas Aquí no hay medias tintas No hay buenas vistas Ansiedad y secuelas Ansiedad y secuelas Es lo que nos queda No queda nada Son ansiedad y secuelas B-Fest Yo, yo, yo Yo, yo No queda nada Creo que lo que nos queda